Ya le diste 3 y tu tiempo se acabó Hace poco más de un año la actriz y cantante Sherlyn estaba cumpliendo un sueño más de su vida y el más importante hasta ahora, el poder ser mamá Este bebecito llenó su vida de muchísimo amor y felicidad Ya le diste 3 y tu tiempo se acabó Con motivo de su cumpleaños, Sherlyn le quiso hacer una segunda fiesta En la primera únicamente por la situación actual Viajó con su familia a Cancún Pero ahora que las cosas están un poquito más en calma La orgullosa mamá quiso organizarle una fiesta tirando la casa por la ventana Este festejo estuvo lleno de magia, de sorpresas Muchísima ilusión que se vio reflejada No solamente en el rostro de André, sino también en la cara de Sherlyn ¡Hola! ¡Tan lindo! Sherlyn mencionó con sus propias palabras Estuve feliz de poder celebrarle el primer cumpleaños a André En un lugar en el que se pudieran divertir André estuvo más feliz que nunca Él tenía una sonrisa en su rostro Literalmente todo el tiempo Esa pequeñita sonrisa angelical que nos ha enamorado a todos Él estuvo posando en cada fotografía como el rey de la fiesta Sherlyn también dijo que su principal trabajo es poder mantenerle la felicidad a André y proporcionarle Un hogar lleno de amor y estabilidad Lo que Sherlyn quiere es que su hijo sepa que todo el tiempo puede contar con su familia Que su voz es importante y sus sentimientos son lo más preciado que existe Para darle la bienvenida a todos y cada uno de los invitados Sherlyn eligió una decoración padrísima Repleta de globos plateados y azules Había estrellas y conejitos Donde las personas más allegadas a ellos disfrutaron al máximo Una invitada bastante especial fue Geraldine Bazán Ella por supuesto es íntima amiga de Sherlyn Ella estuvo en primera fila al lado de su hija Miranda Acompañando al cumpleañero y disfrutando esta preciosa jornada Otra de las grandes sorpresas que también se vieron presentes en esta celebración Fue Silvia, la hermana de Sherlyn Ella estuvo disfrutando, consintiendo y mimando a su sobrinito Por esta razón Sherlyn también admitió Mi familia siempre está a mi lado, acompañándonos en cada paso No puedo terminar de darle las gracias a Dios Por la enorme bendición que me dio al ser mamá Esta es una plenitud que él me dio Por supuesto que André todavía está muy bebito Y tal vez en un futuro él no se acuerde tal cual de esta celebración Pero tú crees que no verá estas fotografías Ver todo lo que se esforzó Sherlyn Para organizarle esta preciosa fiesta ¡Claro que él va a notarlo! Además, gracias a la tecnología existen muchísimos videos Que él en un futuro podrá ver en vivo y a todo color André precioso, muchísimas felicidades Te mandamos un abrazo gigantesco Esto fue el Muro de la Fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye